¿Qué dicen moncaneros? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este sus canal de YouTube favorito. Yo soy Víctor y aunque no sea su favorito, de todos modos, les doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Hoy tenemos un excelente tema que no encontrarán en ningún canal de YouTube, al menos a la fecha de hoy. Hoy hablaré sobre 10 verdades, 10 realidades, 10 cosas que todos los que tenemos un equipo de sonido vivimos o experimentamos. Aquí comenzamos. Verdad número 1. El primer evento siempre sale muy, muy caro e iremos a perder más de lo que iremos a ganar. ¿Esto por qué lo digo? El primer evento o los primeros eventos regularmente siempre serán una inversión. Para poderme parar en mi primer evento, cuando menos yo ya debo de tener mi computadora, con mi música, mi micrófono, mi controlador de DJ, mis audífonos y mis cables. Todo eso es una inversión, sin importar si tenemos un controlador de gama baja o un controlador de gama alta. En teoría, pues eso que invertimos hasta ahorita no recuperamos ni un solo peso. Casi todos, o más bien todos, en nuestro primer evento nunca cobramos ni un solo quinto, ni un solo peso. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo tengo que ir a gastar gasolina, tengo que ir a gastar taxi, tengo que ir a gastar mi tiempo para poder tener mi primer o mis primeros eventos. A eso hay que sumarle los imprevistos. No me supe conectar a la energía eléctrica, quemé la extensión, quemé algún aparato. Volé una bocina y se puede poner peor. Me robaron afuera del evento porque me estacioné en un lugar que no debía. El primer evento siempre causa pérdidas. Y la inexperiencia cuesta, y cuesta mucho dinero. La verdad o realidad número dos. La gente cercana a ti, amigos o familiares, eventualmente, alguna vez, por lo menos, se burlarán de ti. Ya sea para joder o en mala leche, te van a decir, ¡Ay, ahí va el sonidero y sus cumbias! ¡Ay, ahí va el DJ y su música electrónica rara que a nadie le gusta y que a nadie conoce! ¡Ay, mándame unos saludos, ¿no? Los comentarios pueden ser muchos. El caso es que de alguna forma se reirán de ti. Y dependiendo de cómo lo tomes, pudieras sacar ventaja de eso. O podrías salir peleados con ellos. Verdad o realidad número tres. En tus inicios siempre tocarás para las fiestas de tu familia. Un cumpleaños, un bautizo, una primera comunión, algo sencillo, algo familiar. Tú siempre serás el DJ de ahí. Porque esos son los inicios de todos. Ahora, eso puede ser una bendición o puede ser una maldición. Y eso depende de cómo sea tu familia y cómo reacciones a lo que hace tu familia. Porque tú decides si te molesta. Y es que es cierto. Hay familias disfuncionales que no apoyan, que critican y que son mala leche. Entonces, a partir de ellos y tú cómo lo tomes, eso puede ser una bendición. Porque te pueden ayudar a recomendarte, a conseguir algunos eventos. O puede ser tu maldición y termines peleada o peleado con tu gente cercana. Verdad o realidad número cuatro. Siempre vas a encontrar a alguien que hará lo mismo que tú. Te compraste una bocina, mi rey. Habrá alguien muy cerca a ti que también lo hará. ¿Quieres ser DJ? Habrá alguien que también intentará hacerlo. Así como tú, igualito. De alguna forma te va a copiar, te va a imitar. Y ¿sabes qué? Le irá mejor que a ti. Tendrá más eventos. Tendrá más éxito. Y eso te incomodará. No te va a gustar. Ni siquiera te agrada que te lo diga ahora. Pero es una verdad que todos en algún punto de nuestra trayectoria pasamos. Y dependiendo de cómo lo tomemos nosotros, podrá irnos bien porque le sacamos provecho. O podrá irnos mal por ser mala leche. Esa persona no sabemos si se ha inspirado en nosotros o si lo ha hecho por envidia. En cualquiera de los casos, siempre es mejor tener aliados que tener enemigos. Verdad o realidad número 5. Tardarás muchísimos años en darte cuenta de que no puedes darle gusto a todo mundo. No importa en qué evento estés y cuán sientas que te fue de bien. Siempre en esa fiesta o en todas las fiestas sin excepción habrá alguno o alguna a la que no le gustó tu trabajo. Es más, no le caes bien. Tu música estuvo aburrida. Tu audio se escuchaba mal. Yo qué sé. Alguna clase de comentarios así por el estilo van a sacar. ¿Y sabes cuál es tu error? Tu error es pensar en que puedo darle gusto a toda la gente. Para alguien siempre tendrás un defecto, un pero. Y eso no es tu problema. Es su problema de él. No se quiso divertir. Es su pedo. Tú hiciste lo mejor que pudiste para la fiesta. Y acá lo importante es que te diviertas. Tú que disfrutes y que ames tu trabajo. Verdad o realidad número 6. Te perderás de tu familia y de tus amigos. Yo sé que en un inicio nuestros comienzos como DJ, como sonidero o lo que quieras ser. Pues fueron con la familia. Con ellos nos dimos a conocer. Con ellos agarramos cierta experiencia. Pero a medida de que pase el tiempo y te hagas conocido, tendrás eventos de otros lados. Otras personas te van a invitar a sus fiestas. ¿Y eso qué implica? Que tendrás una vida, una agenda muy ocupada. Regularmente, pues todos los sábados. Pero a medida que te hagas famoso, no solamente tocarás sábados y domingos, sino que también jueves, viernes, sábado y domingos. Y eso que implica, implica que te vas a perder de muchas cosas en tu familia. Fiestas, reuniones importantes, cena de Navidad, Año Nuevo, demás eventualidades que suceden. Y esto te afectará al punto donde de poco en poco te van a excluir y ya no te considerarán más. La gente se acostumbra a la ausencia. Así que tendrás que aprender a priorizar. ¿Esta fecha vale la pena venderla para irme a trabajar? ¿O mejor la paso con mis hijos y mi esposa? Ojo, que no es todo. No todo en esta vida es trabajo. Y ya que tenemos tantos eventos y que hemos llegado a cierto lugar de la cima, porque aún no hemos llegado a la cima, notaremos que tanto éxito se nos va a subir a la cabeza. Tanto éxito hará que perdamos el piso y caigamos en el egocentrismo. Ya sea porque nosotros hacemos muy bien las cosas, tenemos buena técnica, sabemos mezclar bien, tenemos buen gusto, siempre tenemos gente bailando, tenemos buenos equipos, la gente siempre nos dice, oye Vic, qué bien haces las cosas. Por alguna de esas razones o por todas, veremos que tendremos una etapa donde se nos sube lo ególatra. Y eso es de mucho cuidado. Dependiendo de cómo sea la persona, eso puede durar una pequeña temporada, un pequeño lapso de tiempo, o nunca se le quita a la persona. Y eso requiere de atención psicológica y también de reconocer que debo de ser una persona sencilla, una persona humilde, que no necesita molestar a los demás, que no necesita sobajar a los demás para sentirme bien. Cada quien tiene sus posibilidades y en mi caso, ahora, estoy en la cima. Estoy agradecido por eso. Y no se me olvida que yo también estuve ahí. Verdad o realidad número ocho. Tu gente cercana, papás o pareja o hijos, quizá dependiendo con quién estés, dependiendo de tu contexto, en algún punto de tu vida, de tu sueño que lo estás haciendo, te dirán, búscate un trabajo de verdad. O búscate algo seguro, que de eso te vas a morir de hambre. Y aunque no sea cierto, el éxito ya lo tienes. Pero como todo, todo lo que sube, tiene que bajar. Sabemos que ahora con la pandemia, muchos prestadores de servicios, llámense DJs, llámense sonidos, meseros, llámense cualquier gente relacionada con el tema de los eventos sociales, tuvieron necesidad de hacer una segunda cosa. Así que, no todo en esta vida dura. Ten cuidado con eso. No te lo van a decir para incomodarte, ni para molestarte. Pero sé que es algo que no nos gusta para nada escuchar en su momento. Verdad o realidad número 9. No existe equipo de audio, iluminación o cabina de DJ que te satisfazca al 100%. Me explico. Ahorita me compré un controlador, un DDJ-1000, un ejemplo, un supositorio. Lo he dicho mal, sí. Un supositorio. Este, me he comprado el DDJ-1000. Es el controlador más fregón de este 2021, 2022. Da igual. Estoy contento con él. ¿Qué crees, manito? En un año, dos años, o en cuestión de algún cierto tiempo, Pioneer, Denon, Newmark, o cualquier otra marca, sacará un mejor equipo y eventualmente lo vas a querer. Lo mismo sucede con las bocinas, ¿vale? Ya tengo ahorita Yamaha. Mañana voy a querer RCF, Arteer. Voy a querer Nexo, voy a querer Meijer Song, voy a querer, yo qué sé. Uno nunca tiene esa llenadera. Así que tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos, pero sobre todo agradecidos. Yo sé que puedo sacar la chamba con lo que tengo y no necesito de más. Si lo voy a comprar es porque ese equipo ya dio de sí. Es necesario hacer cambios, pero eso de estar comprando a cada rato es un vicio y es un vicio bastante peligroso porque el dinero se tiene que cuidar y eso me lleva al décimo punto y quizá el más importante de todos y el que puede salvarte la vida. El punto dice la administración de el dinero es importante. Hace ratito les hablaba de que hay buenas temporadas y que también hay malas temporadas y con el dinero que nos llega en las buenas temporadas debemos de saber invertirlo, debemos de saber cuidarlo, de saber sacarle provecho. Hay muchos sonidos que conozco y que no voy a decir nombres, pero que en su momento lo tenían todo, tenían muchísimo equipo fama y esa forma impresionante de hacer dinero porque les entraba muchos eventos y que fue de ellos hoy en día, nada, nadie los conoce, nadie los invita y por supuesto ya no generan dinero, ese dinero se lo acabaron en vicio, se lo acabaron en mujeres o cualquier otra cosa que hoy en día tienen necesidad económica. Lo que hay que hacer con el dinero es invertir, es construir, entender que esto de los negocios, llámese cual sea, son etapas, puede que no sea lo nuestro o puede que andemos muchos años, más de 30 años con esto, entonces, ese dinero que va entrando hay que invertirlo de modo que no tengamos todas nuestras esperanzas, toda nuestra apuesta, todo nuestro dinero, todos los huevos en la misma cesta, hay que saberle buscar y esto ya dependerá en base a tu personalidad, puedes construir, rentar departamentos, puedes poner un negocio de una taquería, un restaurante o cualquier otra cosa, el caso es que el dinero esté fluyendo y que ese dinero no vaya a la basura en vicios, tiene que ir en algo que a futuro te revitué, en eso tenemos que pensar. Bueno amigos, estas son las 10 verdades, 10 realidades de las cuales yo me he dado cuenta en esta mi trayectoria como DJ y ahora te las comparto a ti y pues nada, ahora tengo puesta la camisa de DJ Rojas, un excelente amigo, suscriptor del canal para quien le mando un fuerte saludo, un abrazo enorme y por supuesto a ustedes también se los mando. Quiero que ojalá se suscriban a este su canal de YouTube, que le den el poderoso like y quiero invitarlos finalmente a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook como arroba Victor Moncada DJ. Este no es un adiós sino un hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.